Estas son las noticias más importantes al momento El Occidental En lo personal estoy enfocado en mi hija porque está desaparecida desde hace 11 meses Al grito de Jalisco es una fosa recordaron que hay casi 16 mil desaparecidos Diversos colectivos exigieron la aparición de mujeres y hombres de todas las edades El Sol de Cuernavaca Esa situación tan mala económicamente Son sus salarios, son sus prestaciones Estalla huelga en la Universidad Autónoma del Estado de México Por falta de acuerdos sobre aumento salarial La Asamblea de Trabajadores Administrativos rechazó los ofrecimientos de la rectoría Y pactaron cumplir el emplazamiento a partir de este mediodía El Sol de Puebla Se violaron derechos humanos en caso de Bebé Tadeo Estas violaciones alcanzan a su familia porque se traduce en un proceso de revictimación Y extensión del sufrimiento derivado del fallecimiento de su hijo El Heraldo de Juárez Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, acaba de ingresar a la reunión de mesas de seguridad Convocada en Pueblito Mexicano Salazar llegó acompañado de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Y de inmediato ingresaron al auditorio de las oficinas de gobierno El Sol del Bajío Invierten empresas españolas en Guanajuato El estado tiene buena relación Prueba de ello es que en San Felipe hay un parque eólico Y otra empresa acaba de presentar un proyecto nuevo para San Diego de la Unión La relación de Guanajuato con las empresas españolas es buena Señaló el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo En las finanzas La brecha de género en ciencia y tecnología es una realidad en México Pues solo el 28% de los puestos relacionados con tecnologías de la información Son ocupados por mujeres Impulsar a las mujeres a optar por carreras tecnológicas Y adaptarse a un mundo laboral más digitalizado Es uno de los desafíos para este 2022 En el mundo Arrestan a expresidente hondureño acusado de narcotráfico Juan Orlando Hernández Ex presidente de Honduras Fue detenido este martes en su casa de Tegucigalpa Luego de que la Corte Suprema de Justicia Emitiera una orden de aprehensión en su contra La captura se dio en la casa de Hernández Que se encontraba bajo un intenso resguardo policial Desde la noche del lunes También en el mundo Joe Biden, presidente de Estados Unidos Señaló que pese a las pláticas que se han tenido Con su homólogo el presidente ruso Vladimir Putin Un ataque a Ucrania todavía sería una posibilidad Esto después de que Moscú anunciara La retirada de algunas unidades militares Dijo Biden desde la Casa Blanca Y en el esto El diario de los deportistas Novak Djokovic rompió el silencio Se vacunará o dejará perder torneos El tenista reafirmó que es fiel a sus principios Y la decisión de no vacunarse Incluso recalcó la importancia de la libertad Djokovic está llamado a ser el tenista más ganador de la historia Sin embargo, reafirmó que nunca había hablado del tema Al ser cuestionado si prefería perder torneos No lo dudó Y respondió con un rotundo Sí Y en los espectáculos El Colegio de Productores de Teatro en México Ha hecho un llamado a las autoridades Para solicitar modificaciones a la convocatoria anual Del estímulo fiscal EFIARTES El cual denuncian Que cada año ha vuelto más compleja sus reglas Para aplicar el beneficio Hasta aquí la información más importante Mi nombre es Emanuel Landeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!